2, sigue pateando, ahí sigue pateando, 3, ahí vamos, 4, sigue pateando, 5, 6, vamos, sigue pateando Súbete para que te tire, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, suda los brazos, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, vamos Ya, sí, dale, que Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, ahí dale Uuuuh Awww 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 Awww